¿Por qué? Porque no me desiste, no me gusta Ahora te vas de la casa, estás con tú y tu ropa Te vas, te vas, te largas Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Caca, Guate, Naradín, Chaquetín Eh, te siento muy nerviosa, la verdad Los dedos, eh, va a ser su primer tatuaje Es sin miedo al éxito, papi Esta vez no va a ser que fingido, que pegado con calcomanías No, va a ser un tatuaje real, eh En lo que a mí me preocupa es su mamá Me tiene muy buena onda, pero la verdad que cuando se enoja Tiene un carácter muy pesado, eh La verdad, sí, chavos, miren, yo tengo una hermana Ustedes ya la conocen, la mole, ella está bien tatuada Bueno, tiene tres tatuajes y la verdad, cada vez que ella llegaba Fue uno nuevo, mi mamá La corría Se enojaba mucho, güey, así que hoy yo voy a llegarle con una sorpresota Con un tatuaje aquí Aquí va a ser, mira, guichín Te la vas a ver negras el día de hoy, eh Siento que sí, güey, no va a querer Porque la vez pasada, el último tatuaje que mi hermana Así hizo un pequeñito, güey, así pequeñito Y está bien enojado Regalín, el día de hoy puede ser que sea tu último día de vida Podría ser el fin del hombre araña ¿Qué fue tu día de vida ese? Entonces, amigos, no se despeguen del canal Porque viene lo bueno, Regalín Se va a tatuar, se va a tatuar Pinche malandro No, es broma, es broma, no Pero sí, se va a hacer tu primer tatuaje Regalín, allá le vamos a mostrar qué tatuaje te vas a hacer, ¿verdad? Sí, sí, sí Allá vamos a mostrar el diseño Entonces, espérenlo en el canal, amigos Así que, Regalín Vamos a mostrar el video Vamos a mostrar el video ¡Gracias! 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 Bueno, amigos Estamos a punto de que le hagan su primer tatuaje al Regalín, Chaquetín Regalín, ¿estás nervioso? Sí, le hablo así, güey Imagínate cuántas abogazas Un chingo de abogazas Va a ser en la pierna, en la pantorrilla Mira, te voy a gustar una vez donde vas a hacer, aquí Nada más que tenga algo de chapelo, ¿verdad? No, mentira Hay que hacer una peloneada al pasto de ahí A ver el tatuaje, güey No manches, no, yo sé que Güey, yo estoy muy así, contento, emocionado Pero vamos a ver el tatuaje ¿Tú estás contento? Había hablado de la pinche celebridad ¡Ay, megarina, güey! Hay que quede ese chamaquito, güey Dicía, ¿verdad? ¿Puede ese chamo de chamaquito? No, pero, güey, mi compa, güey No, no, güey No, 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 güey Pero pregúntale Pregúntale algo, pues, güey ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bueno, amigos, estamos a punto de que empiecen con la sesión de tatuaje del Negadín Chaquetín Y, pues, bueno Negadín, vamos a mostrar el diseño que te van a hacer en la pantorrilla Y, pues, espero y le gusta tu jefe Y, pues, antes, si recuerdan, amigos Antes que Negadín te pensara en este tatuaje Ya lo había planeado en su mente Se quería tatuar algo acerca de Dragon Ball Así es, así es Así que, chavos, miren este pedazo Amigos, si conoces de un tatuador que haga este tatuaje de Dragon Ball Ahí está Negadín que se quiere tatuar toda la espada Venga, me tatúo, no sé, algo de Dragon Ball acá Pero si alguien me lo va a hacer Ahí está, ahí está Chingón, ¿eh? Chingón Ahí está, amigos Si hay un tatuador que sea muy bueno en Chiapas, en Tuxla Gutiérrez Contacte al Negadín y vamos a hacer un video especial Entonces, amigos, ya contamos con el diseño Ya ahí, pues, prácticamente lo hicieron Ahora se lo vamos a mostrar Y, Negadín, pues ya, a momento de que hagan este tatuaje Así que venga Bueno, amigos, estamos aquí con el hermano ¿Cuál es tu nombre, amigo? Teo Teo, tú vas a ser el encargado de que le den una verguiza llegando a su casa al Negadín Entonces, estás haciendo ahí el diseño de Dragon Ball, de Goku Ajá Sí, así es Vamos a ver qué tal lo hago llorar Lo vas a hacer, lo vas a hacer tú y al Negadín Chequetín, ¿eh? Sí Vemos ahí que el amigo Teo, pues, ya está haciendo el diseño de Goku Y, pues, la neta, sí va a quedar muy chingón este tatuaje La verdad que, pues, estos hermanos son unos expertos en el arte, en lo que hacen Y, mis respetos, porque, miren, es una chingonería Nada más de ver esto y verlo en la piel del Negadín Va a quedar muy chingón, ¿sí o no? Va a quedar muy, muy chingón Entonces, amigos, ya en unos momentos más empezará la tortura del Negadín Y, pues, espérenlo Bueno, amigos, ya vamos con el proceso de la rasura, menche, patita Eres un pinche oso, ¿no es, don Negadín? Ya empezaste a la de las piquetías de Alvino, mami Vemos ya al maestro Teo, pues, que ya está preparando sus utensilios para hacer lo que es el tatuaje ¿Quién te diría que tienen la rasura de las piernas, güey? Pero bueno, ahí va, es parte del proceso, chicos Rasurar la parte donde van a tatuar Me van a rasurar con... Con cera ¡Ah, cera! Ey, si hubiera estado chingón, eh, para que sufriera un poco más Ándele ¿Qué me van a hacer el sufrir? Con el tatuaje de Alvino, que me van a arrancar los pelos, no, güey Ahí va, ahí va Oh, chénganse, amigos, que ahí ya pegaron lo que es el diseño En la pierna de Negadín Este va a ser su tatuaje ¡Oh, manches! ¿Qué tal, hermano? Explícanos en qué consiste todo esto que tenemos acá Mira, bro, aquí utilizamos lo que es la fuente de poder Los cables Estas son las retapas Ahí van las tintas, la vitamina, la crema, el agua Los papeles azules para limpiar Todo el campo que es para que no se infecte nada, bro Órale, entonces todo esto es parte del proceso Para lo que conlleva un tatuaje Así es, esta es la tinta que utilizamos La tinta negra Dynamic Y esta es para sombra, bro Que es la de volumen Conlleva lo que son dos tintas diferentes Sí, pero ahorita vamos a utilizar dos tintas, bro Órale, va, entonces Chénganse, amigos, que todo esto para hacer un tatuaje Tiene su proceso, eh Ahí vemos ahí el amigo Jorge que pues está aplicando Lo que es la otra tinta Lo que va a llevar su tatuaje El Negadín Bueno, Negadín empieza Aquí está el maestro Teo Va a empezar a hacer el tatuaje Las primeras líneas, Negadín Que esto va a ser para toda, para toda tu vida Lo pudo siempre en mi corazón Esto está leve, Negadín Está leve Qué bueno, ¿no? Nada ¿Nada todavía? Sí, sí, se siente Duele, no, no, no Me están poniendo rosas encima, güey Están piquetados de avispa, cierto Sí, sí, güey ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Cómo lo ves, doble? Pero de avispa, güey ¿Sabes qué talía chingón? Que te taparas ahorita tú también y llegaras a la casa de tu jefa, güey? Me lo quita, güey Te hace cuero, güey Tiene dos lágrimas en la cara, güey Y que te mata mucho, güey Yo te lo hago Ándale Lo trazamos con plumón y ya me enseñan cómo rellena Sin sombra, pues, güey No, güey Me mata mi jefa, güey Ándale No, güey Nada de verdad Las primeras líneas que estamos tirando aquí Y, pues, a ver, Nadine En un momento más le mostraremos el avance Los tocayos Jorge y Jorge Este, nos van a presumir sus tatuajes tan chingones que tienen Chequense nada más esta obra de arte Mira, es un tigre Y adivinen quién lo hizo El otro Jorge El otro Jorge Él se encargó de hacer este tatuaje Muy chingón Sinceramente, chequense, amigos Nada más los detalles que tiene Muy perro, muy perro Acá también, chequense Este que tenemos por acá Este no lo hizo Jorge Pero estaba muy chingón también Bueno, Nadine, así va tu tatuaje hasta ahora Chequense nada más, amigos Ahí va el Goku Bueno, pues, ya le va a tocar la rellenada Así que cambiamos un cartucho de relleno Va, amigos Lo que va a hacer ahorita El maestro Teo Va a hacer rellenar No te alejes Tú déjate querer Eso Entonces, amigos Ahorita va el relleno El relleno El relleno que no duele El relleno que no duele Ahí está Mira, chequense nada más Como va cambiando Oh Barrando más color En un momento más, amigos Le vamos a presentar El tatuaje del Negadín Chaquetín Amigos Ha acabado El compa compa Teo Este es mi tatuaje Guachen nada más Como quedó Que preciosura La verdad Miren Observen Bueno, amigos La verdad que el tatuaje Quedó súper, súper chingón Súper profesional Miren, chequense Igualito Igualito Ahí está, amigos Para que chequen La calidad De un verdadero tatuaje Regadín, chequetín ¿Satisfecho o no? Estoy satisfecho La verdad Me encantó el tatuaje Se la rifó el compa Teo La verdad que sí Y ahora solo esperar La reacción De tu mamá De tu mamá Amigos, la verdad Estoy súper, súper satisfecho Con el trabajo Del amigo Teo La verdad, Teo Quiero que nos digas Tus redes sociales Tu dirección Para que la gente venga Y se haga un chingón Tatuaje Como que te acabas de rifar conmigo Ya, bueno Pues estamos como Cultura Tattoo Club Así que pueden visitarnos En Facebook Instagram Y pues al estudio Que hagan Está en la primera sur Entre tercera y cuarta ponente 453 Segundo piso Ya, cualquier onda Y quizás La verdad Teo Te lo agradezco mucho Te lo rifaste Me encantó el tatuaje Me encanta Dar a un boli La verdad Aquí va a estar todo el tiempo Para toda tu vida Gracias, gracias bro La neta, gracias Amigos Ya estamos en la casa De Nuegadín Nuegado Viene lo peor Te pueden dar Una chinga El día de hoy A los barrios Me pegan un dergazo Entonces vamos a ver La reacción Que va a tener Tu madre El día de hoy Nuegadín Vamos a ingresar A su casa Y vamos a poner La cámara oculta Para que vean Ustedes la reacción Amigos Ya estamos aquí En mi casa Listo para poner La cámara Aquí Mira mucho Aquí La vamos a tapar Tantito Para que no se dé cuenta Mi mamá Está allá arriba Le voy a gritar Para que le traiga Una sorpresa Para que baje A ver su reacción Así que no se vaya Va a estar bueno Creo que vas a estar Orgulloso De que me va El día de hoy ¿Y ahora qué? Porque tengo Una sorpresa Y yo dije Que vas a A ver Espero que Te des Es bonita de mí Porque mira ¿Quieres ver? No, dime ¿Qué es primero? No, no te voy a decir ¿Qué es primero? Te voy a mostrar No, a ver No, a ver A ver, dime ¿Qué es? Es que tengo Algo aquí en la pierna No, ahí no tienes nada No, tengo Algo aquí que me hice Ah, ahorita A ver No me digas Que te tatuaste Ah, pero Esta es de mentira Es de mentira No, 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 no No, no, es de mentira Es de mentira Es de mentira Es como que si se lo ves Pasada a huicho No, no, no A ver No, no, tú que En serio Es el regalo del tatuaje No me digas que te hiciste Tatuaje de mi padre No, no, no te voy a pegar No, no te voy a pegar No querías que te hiciste un tatuaje Porque si no te voy a pegar ¿Eh? Te voy a pegar Ya sabes que no me gusta Que te tatúes No es cierto A ver, déjame ver No, no, no Espera, que si me hagas de De verdad De estar de decir De hecho no te voy a pegando Sí, pero de todos modos ¿Cómo es posible, Ever Que te hiciste eso? Habíamos quedado que no te ibas a tatuar Es más, a ti no te gustan los tatuajes ¿Por qué te hiciste eso? Para que dame ¿Viste? ¿Qué te dieras? Quedamos contigo, Ever ¿Verdad? Quedamos que no Que no te gustaban los tatuajes Pero este Y ahora mírame Sales con esto Te viste Yo te di estudio, ¿no? Pero este es Vas a parecer un pinche marihuana Órale, bueno, vamos ¡Dame tu chonchon! ¿Cómo es posible Que te hayas tatuado, Ever Ya es suficiente con tu hermana Ya ves que ella está toda tatuada Contigo ya las dos, dos ahora ¿Pero es que tienes? Si ella está tatuada Como que yo no pueda ¿Por qué se ve feo? Bueno, a mí no me gusta Mira tu hermana ¿Cómo está? Toda tatuada también Ah, mira, hablando ¿Qué tal? Mira a ella también ¿Cómo está? Está tatuada de las piernas ¿Y ahora? Mira cómo está tu hermana Mira qué se hizo tu hermano ahora ¡Bien chido! A mí no me gustan los tatuajes Y si sientes ¡Bien chido! Está nomada Lo único que porque me tatuó Sí, estoy molesta contigo, Ever Pero ¿Por qué más? Muchísimo No, no tiene nada de nota Se ve bonito Está horrible A mí no me gusta No me gusta Me gusta Pero también a ella Cuando se hizo igual Le regañé Mira acá Mira por eso Ya suficiente tenido con ella Estás loco, Ever Iván Se ve horrible Ese, eso No, ¿Por qué me estás pegando? No se ve horrible No me desiste No me gusta Ah Pero ahora sí que aquí va a estar siempre Madre mía para toda la vida No se va a poder quitar nunca Ah, ¿Ahora no se puede quitar? Vamos a ver si no se va a quitar, Ever Ahorita vamos a ver si no, vamos a ver si no la vamos a quitar A ver, trae esa pinche pierna Súper Ahora te la vamos a quitar Ahora te la voy a lavar Ahora te la vamos a quitar ¿Cómo la vas a quitar? Si es que ya está aquí dentro de mi piel No se puede, lo va a quitar ¿Cómo va a quitar? Si está recién lastimado Me va a rayar todo Te la voy a quitar No me la vas a quitar Te la voy a quitar Porque me hubieras avisado antes ¿Cómo te voy a avisar? A ver si está esa pierna Te la voy a quitar No, no, no Te voy a lavar esa pierna No, no, no Te la voy a lavar Ven para acá No, no, no No, no, no Y vengas para acá No, no, ven a que madre Te la voy a lavar esa pierna Ven para acá ¿Cómo? Ya que no dijiste nada Ay, me está diciendo Ven para acá Ven No, no Hay que lave Te voy a lavar Te voy a lavar Esa pierna Ahorita No, no, no Bueno, si no Si no te lavo esa pierna Ahorita vas a ver Te me vas a ir de la casa Te me vas Te me vas a ir de la casa Te me vas a ir de la casa ¿Pues sabes qué, Mr. Chale? Tú no eres el gallo aquí, ¿ah? Esta es mi casa ¿Por un tatuaje vas a correr de tu casa? Sí, por ese tatuaje te me vas Ay, a ver, no la corres Aquí sin el tiempo Ya deja de meter a tu hermano en esto Ya hablé con ella Ahorita estamos tomando los tuyos Ah, pero es lo mismo Acá hay que ser justo No, no Quieres el tatuaje No, ahorita te me vas de la casa Ahora te me vas de la casa Ahí con tu y tu ropa Te vas, te vas, te largas Lárgate de una vez Madre de ser el tatuaje Estás dando la punta Sí, estoy molesta Porque me hubo avisado desde antes Te hubo avisado Pero ¿cómo te voy a avisar? Son decisiones mías Ya puedo tomar mis propias decisiones Te vas Ya estoy grande ¿Cómo voy a ir? Te vas, te vas Te dije que te vas, te vas Ahora te vas Tú también, bicho Te vas Porque tú eres cómplice También, así que tú también No puede ser que me haya hecho esto a tu hermano ¿No? ¿De qué madre? ¿Del tatuaje qué se hizo? ¿Pero qué tiene? Está muy feo, está mal Como tú ya estás tatuada por eso Pero no tiene nada de mal Por eso no le dices nada A todo el mundo le gusta el tatuaje mal Eso me has dicho tú A mí no me gustan Pero bueno, este ya lo corrí Pero no, por eso lo vas a estar corrido No, es que no es justo Me hubiera avisado antes No, pero no tiene nada Me hizo lo mismo que me hiciste tú Eso mismo me hacías tú Ya venías tatuada Igual que él Molesta No me toman en cuenta, ¿no? Ya estuvo suave con ustedes No puedes hacer nada ya Suave, mejor Ya estuvo aquí No, es que me da coraje que hagan eso La verdad, sí, me da coraje Mucho, mucho más tarde Amigos, aprovechando que mi mamá no está Voy a sacar la cámara Miren, aquí tengo toda mi ropa Han pasado como 20 minutos Que estoy allá afuera Con mi dicha ropa en la calle Pero ahorita la voy a sacar Bueno amigos, la reacción no fue nada buena de mi tía Yo ya lo sabía Como te dije, Nogadín Yo también, pero no manches Yo pensé que me iba a... Pero yo creo que se le va a pasar Se le pasa Porque con mi prima se le pasó Y eso que ya tiene varios tatuajes Tiene tres Es la menor, imagínate Ajá, y tiene un tatuaje grande Un gran tatuaje aquí en su pierna Un acá y otro aquí en el tobillo Y Nogadín pues está pequeño Entonces amigos, si te gustó el video No te olvides compartir, suscribirte Y activar la campanita Para que tengas notificaciones a tiempo En los videos que estamos subiendo Aquí en Somos Cacahuate Esto es todo por amigos Yo soy Winguicho Bueno, dicho que sí Adiós